¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para probar, en el caso que lo prueben, se le han expulsado los dos, no uno, los dos. Pues nada, aquí lo que tiene ha sido es primero hacer una prueba como de práctica, entre comillas, para juntar las parejas en la cual, básicamente, juntarán el más listo con el más tonto, el menos listo con el menos tonto, y así. O sea, los grupos. Así que nada, es lo que piensa Horikita y Ajinokoshi, después de haberlo discutido un buen largo rato, tanto con Hirata y con quien más está Sakei y estaba Kushida. Bueno, nada, está bien, está bien, está bien, está bien, todo esto es que es súper celoso y tal, pero bueno, vale. Pero bueno, que básicamente, siguiendo con la historia, básicamente lo que tiene ha empezado a hacer eso, Asato, Toka, Yonokoshi, Papá Rico, Papá Rico, 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 y nada. A primera, porque el tío dice, las preguntas las sabéis hacer los alumnos, o sea, las cuatro clases, la A, la B y la C, la B, la B, me trabo, A, C y D, van a hacer las preguntas, en la cual van a ser preguntas legales, obviamente, se van a repartir entre cada uno, que pueden elegir clase a hacer, obviamente, A y B van a hacer entre ellos, y la C y la D, pues se van a preguntar. Y pues nada, está interesante, luego que le llaman también a Yonokoshi, en plan de, pero es que, luego con Sato y tal, es que como habla de Sato y tal, pero nada más, en plan de, se te declara y tal, como cotillando un poquito, en plan de, ay, ay, que no me lo roben, que no me lo roben al Ayanokoshi, pero bueno, al Papito Koji, perdón, esto es mejor. Pero nada, básicamente, al final, habla el normal y tal, que dice que no se preocupe y tal, dice que solo no me ha propuesto nada, somos amigos y tal. Volviendo al tema, vemos una escena, a Ryugen, en su clase, hablando con los de la clase, diciendo que alguien, cuando recordemos que Ayanokoshi le mandó el mensaje, porque todos sabemos que ha sido él, le mandó el audio de que lo habían grabado y tal, vemos de que, básicamente, bueno, obviamente, Ryugen se da cuenta, se da cuenta, de que haría un topo en su clase, en la cual, básicamente, empieza a interrogar a todos, que es que literalmente les amenaza. Les amenaza, y da un puto cagón que te cagas. Pero bueno, les amenazan a Ryugen a su clase, hasta que acaban descubriendo que el grupo que se metía con Kei, eran las personas que habían filtrado el mensaje a Ayanokoshi, en la cual, pues, ya empiezan a, ya empiezabas bien a, a sospechar más, el Ryugen de Ayanokoshi, y, pues, que tengan cuidado, básicamente, bueno, no de él, sino que, básicamente, estaba él, y el de Gafita es el otro, que ahora veremos en ese avance, que, básicamente, son los que dicen, y dicen, seguro que es Ayanokoshi, seguro. A lo cual, pues, nada, ya tiene el punto de mira, Ayanokoshi y Ryugen, y, claro, tenga, tiene el punto de mira, pero de cara al suelo, qué rico va a ser eso. En fin, nada, eso fue el capítulo, básicamente, celos de Kei, Sato, ya se viene potencial con Sato, y, nada, Ryugen amenaza, y ya está preparando algo de Ayanokoshi. Y el resto, pues, nada. Básicamente, ya, por cierto, recuerdo, por cierto, me olvidé de decirlo, Horikita recuerda por qué Kusira dice que hubo una persona en su clase, cuando se está estudiando, de que hizo que hubiera una separación en su clase, entre la graduación y tal, y bla, bla, bla. A lo cual, básicamente, dice que eso era un rumor, pero no lo sabe. A lo cual, Ayanokoshi, pues, la mira y dice, ¿vas a hacer que se junte con nosotros? Y dice, sí, porque vamos a necesitarla toda, porque ella es muy importante. Ay, madre mía. En fin. Pues, nada, eso, eso era, las cosas, la verdad, se me ha olvidado. Así que, nada, vamos, episodio número 8. En el fondo de mi pecho, la herida, vida tranquila. Se llevó a cabo una ascensión de estudio sobre las contramedidas, que, por cierto, a Ayanokoshi ya dije que tocó Sato, pero a Kudo le tocó, obviamente, a Jorikita. Nah, cabral. Sobre las 7 medidas de barajar papel. Barajar el papel sable, Ayanokoshi decidió participar en un grupo dirigido por Yukimura. La pareja Hasbe, Miyake, es el mismo grupo que, eh, el mismo grupo tiene exactamente los mismos sujetos fuertes y sujetos débiles. Y, dependiendo del problema, puede colapsar juntos fácilmente. Sin embargo, Yonokoshi, que hay, eh, dice que hay una manera de averiguar las tendencias de las puntas de examen. Nah, este hijo de puta, esas salen todas. Eh, por cierto, a Kusida no sé qué no le tocó, creo que, no sé si fue Yoshida, Yoshida, Yoshi, a ver si quién fue, pero le tocó a alguien y, esta cabrona, de compañera no quisiera tenerla, la verdad. No, no querría. Menos querría. Porque, para fiarse, como que no, eh. Pero bueno, vamos a ir a Kusida hablando con la sensei, parece ser el pelo, la sensei, no lo sé, o Hirata. Hablamos a Hirata, vemos a los dos men, puta, me va a ser muy importante. No voy a saber los nombres, repito, no voy a saber todos los nombres de la clase, pero, esta va a ser muy importante para más adelante. Y para ahora también. El que decías, este, que Ryugen, decían que este, bueno, las chicas decían que este, para hoy, a Yonokoshi, son los que estuvieron cuando le hicieron bullying a, 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 a Kei. No sé qué, a Yonokoshi ahí, pensando, este hijo de puta, tiene tu prensa ya, segurísimo. Y vemos aquí a nuestra querida Jorikita, que ya quiere ir cambiando poco a poco, que no quiere ser la encerrada y que ya se dio cuenta, y que quiere mostrarle a su hermana. Aparte de todo eso, que ella puede liderar todo esto. Y no sola, sino que obviamente es la ayuda de los demás. Veremos, 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 veremos. Disfrutad el avance, lo comentamos y lo traducimos, que tiene buena pinta el avance. Que no sé quién es la voz de la chica, pero el chico sí lo sabe, así que disfrutadlo. ¡Suscríbete al canal! No sé, me lo hago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no... No se ve muy bien... ¡Infínate! ¡Infínate el plan de reemplazar a Kou Enjil Okusuke! ¡No! ¡Infínate! ¡Infínate el plan de reemplazar a Kizu wa Shizuka! Y hacemos el cambio, venga va Ya está Encima, menos me ha quedado Si llegas en el Tower of Fantasy Me dan algo con el anunciado Bueno, ya que he aprovechado, pues está en silencio En el caso Uno es Koenji Y la otra persona no sé quién es, pero tiene voz de Loli No creo que Sakura no es, obviamente Obviamente Y no sé quién es, la verdad, no sé quién puede ser De clase, no sé quién puede ser La verdad, no me voy a mentir, no sé quién puede ser Kushi no va a ser, obviamente O sea, tú tampoco, tú tampoco Que tampoco No sé quién puede ser, la verdad No sé quién puede ser, que le ha tocado a Koenji La verdad, pero bueno Vamos a ver si imagináis Aquí a Hirata está liando su clase, está diciendo el mensaje Lo que tienen pensado hacer Y hacer plan de Jorikita Y todo Ah, tú gilipollas Es fea la funea yo sin nada Me huele Vamos aquí a la clase pensando Es que no sé quién puede ser, la verdad Ah, a lo mejor es esta chiquita A lo mejor es esta A lo mejor Tiene voz de Loli Y tiene pinta de Loli Creo que es ella En fin Vemos que está explicando el plan Hirata al resto de la clase y tal Vemos que Kushi está prestando atención Tremasi atención, hija de puta O encima Ryugen dice que va a llamar Va a pedir ayuda Como voy a decirlo Va a necesitar más la ayuda de Kushi Lo cual, me cago en la puta Pues aquí que Jorikita y Ayanra Están hablando dos horas afuera De cual estaba conversando algo importante Y a este Jorikita A esta clase se reúne y tal Están ahí con Hirata y tal hablando Bueno Vemos aquí a Kushi Ay, hija de puta Bueno, que se va Obviamente Ayan Kushi se da cuenta Pero vienen estos dos Repito No me sé los nombres Perdónenme No me maten Son las Jorikita y Ayan Kushi Están caminando De chill No me matáis Nada, tranquilitos Vemos una Comillas Llega a la par de Kushi De ahí De Jorikita En la que Nada, está hablando Vemos ahí a Sato Con Ayan Kushi El cual Ayan Kushi está muerto Y Sato pues Nada Vemos que están hablando aquí Sobre el plan Algo que tienen pensado Imagino que Ayan Kushi Está hablando más Con sus herramientas Me refiero a las chicas Obviamente Y nada Está planteando más cosas Ayan Kushi Y la verdad Nah, hijo de puta Te amamos todos Están hablando De la estrategia Imagino que está hablando Otra cosa a la par Para que obviamente Kushi no se entere Imagino Y a lo cual Ayan Kushi está opinando Y está pensando A ver qué es lo mejor Hablando aquí El resto está discutiendo Y parece que llega alguien Espero que sea Jorikita y no Kushi Te lo espero Te lo espero, eh Te lo espero A lo cual Seguien hablando Y siguen discutiendo Vemos aquí en clase A Kushi da solas Y vemos que llega Jorikita Y empiezan a hablar los dos Y pues Se va a poner la cosa Muy intensa No, lo siguiente Así que nada Vemos que están hablando Muy largamente Y Kushi en plan De Nani 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 Jorikita Recordar que era Esa escena Vamos No lo sé No me acuerdo Y nada La verdad Ayan Kushi ya Es que yo Ya cabrón Tienes estrategia Pensar de este tiempo Es que cuando llegue La humillación a Kushi Es el peor Pero bueno Ayan Kushi y su mirada Adelante Kushi y su mirada Y poca cosa más La verdad Venga Vamos al avance Está en alemán ¿Verdad? Ya Aquí no me pide esa opción Ya O no Tacitum Visit Sub Preto Pectore Bullnus No Más que Más que alemán Parece Parece Latín En fin Vamos a traducirlo A ver Que nos dice El avance Y la dejamos por aquí Koen Jikun La próxima vez Espérate Seremos estudiantes O bueno Seremos los estudiantes Que estuvieron con Que hablaba Kushi y Sanoméas Que todavía estábamos ahí Ya me encargaría Yo solo pensaré Mis músculos Y en mi hermosa Belleza Ya sabemos que Koen Jikun El over 9000 Lo tiene a tope Eso No lo sabemos Pero Koen Jikun Como eras Tu Como Estudiante Así De secundaria No Eras así ¿Eres igual Que hables ahora? Yo soy yo Y los rumores Como que De cierta manera Como hijo Esto lo puedo hacer Como más fuerte O algo así No algo así Lo dice No sé Deberíamos preguntar O reunirnos pronto O algo así ¿Es una declaración? ¿Es una declaración? ¿Eh? Pues me declara ¿Eh? Pues me declara ¿Eh? Amazon ¿Kokui? Es que no es como declaración No confundis Espérate un momento Kokui Como Kokui No Porque Kokakoku Más o menos Coña Ya sabéis que me cuesta Eh Declaración Kokai Es que no sé Que puede significar Como un desafío ¿Un reto? Algo así A ver Dime una ¿Hace algún tipo de película? Bueno Amazon Survivor No sé cuánto De una película Tiene todo lo que Tiene de todo De lo mejor ¿Ah? Vale Está hablando de una película Ahora entiendes Una película Está hablando de una película Pero estábamos hablando De la secundaria Yo era como Muy Normalita Y Estoy tonto Hoy ¿Eh? Yo suelo tener mucha confianza Así que Confiaré en eso Eso es Lo mejor es ser elegante Y Imponente Básicamente Nos veremos Otro día En Los repasos De mujer Creo que esto no está saliendo Nada bien No sé No sé En el 7 capítulo Koenji 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 se pelea Bueno Más que se pelea Los domina O los apoya Todos No es eso El sentimiento De mi pecho Sigue en silencio Death Death Lo dice Lo dice Aeneis Bueno Veremos Pero la traducción De verdad Hoy estoy tonto Encima el lenguaje Es medio Estoy tonto Estoy tonto Y está el lenguaje Que está re chungo Hoy No me gusta Así que perdonad Perdonad Pero bueno Que básicamente Estaban hablando De De alguna manera Estaban hablando De juventud Después estaba hablando De una película Y Y ya está Y después Koenji Apoderándose Del programa Hacía 2 Over 9000 Pero bueno Con su ego A tope Así que nada Veremos Que no está mañana Capítulo 9 de mañana De De Que Madre mía Madre mía Que se viene Madre mía Preparen esos culos Banda Ahí lo dejo Preparen esos culos Así que nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada